Estamos de regreso, seguimos con más información. Mire, de acuerdo a varios analistas, el cambio del primer ministro ruso, Dmitry Medved, constituye un giro radical en la política tanto interna como externa del país. Tras 20 años en el poder, Vladimir Putin volvió a demostrar este miércoles que él sigue marcando el destino de Rusia. En un sorprendente y hábil golpe de mano, anunció una reforma constitucional. Provocó la dimisión del gobierno en pleno, incluida la de su fiel escudero Medvedev, y nombró como nuevo primer ministro a este hombre, Mijael Mishustin, un desconocido tecnócrata que hasta ahora dirigía el fisco ruso. Con 67 años, Putin se reinventa y adapta, como demostró al anunciar una reforma de la Constitución para otorgar más poder a la Duma, al Parlamento ruso. Una reforma que además será sometida a referéndum. Propongo que la Duma elija por votación quién va a dirigir el gobierno ruso, dijo Putin. Después, por recomendación del primer ministro, la Duma también nombrará a los viceministros y al resto de los miembros del gobierno. El presidente estará obligado por ley a aceptar los candidatos propuestos. El magnánimo anuncio del presidente recibió el aplauso de los principales poderes del Estado y líderes políticos leales al Kremlin. Lo que no sabían es que minutos después, el primer ministro, Dmitry Medvedev, anunciaría su renuncia y la de todo su ejecutivo. Nosotros, como gobierno de la Federación Rusa, debemos dar al presidente la oportunidad de tomar todas las decisiones necesarias para llevar a cabo este cambio argumento. El líder del Kremlin se libra así de quien ha sido durante dos décadas su hombre de confianza y su par a rayos para desviar cualquier descontento popular. Un tándem perfecto, como demostraron en 2008, cuando Medvedev asumió la presidencia, mientras Putin pasaba a dirigir el gobierno en un enroque pensado para mantenerse en el poder. El objetivo es que el sistema permanezca estable y que Putin conserve su control del poder y siga siendo lo que ha sido a lo largo de estos 20 años. El político más importante del país, el máximo responsable de la toma de decisiones y un líder indiscutible y sin alternativa, afirma la analista política Mashalipman. Medvedev se había vuelto muy impopular y criticado por los rusos, que le atacan no haber sido capaz, como responsable del gobierno, de atajar los problemas económicos del país. Mientras tanto, Vladimir Putin prepara su futuro y su sucesión. En 2024 terminará su mandato. Y para abordar este tema saludamos con muchísimo gusto a nuestro colaborador, Carlos Ramírez Fábol. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Cecilia. Mira, es importante poner en realce el hecho de que en la propuesta de modificación a la Constitución el presidente no fue ambiguo en cuanto a que no va a haber la posibilidad de que una persona se realiza más de dos veces. En otras palabras, un presidente tiene un lapso máximo de 12 años para ser presidente y si hay una pausa después no puede volver a presentarse como candidato. En otras palabras, está limitando la posibilidad que él tuvo abierta en su momento porque ya llevaba dos elecciones cuando bajó a la posición de primer ministro. En otras palabras, está generando un candado para que no se dé un poder unipersonal como el que él tuvo desde el año 99 de 2000 hasta el momento en que él entregue el poder en el 2024. Sí se ve perfectamente que Vladimir Putin está preparando el retiro, pero no es únicamente un tema de poderes unipersonales, sino que está rebalanceando la forma en que se relacionan los tres poderes, el judicial, el legislativo y el ejecutivo, para darle un mucho mayor peso al poder parlamentario. ¿Por qué? Porque, tal como queda relatado durante la reatoria de Euronews, efectivamente la Duma va a ser la que haga propuestas para llenar las posiciones de gabinete. Aquí lo interesante es que la Duma obviamente es un parlamento pluripartidista y lo que está haciendo Vladimir Putin es abrir la posibilidad de que en dicho gabinete participen miembros de partidos opositores a Rusia Unida, que es el partido de Vladimir Putin. Por otro lado, también es muy importante recalcar que la renuncia colectiva de todo el gabinete permite en este momento de lo que se podría llamar de inflexión en la política rusa de concentrar momentáneamente mayores funciones en la presidencia para poder llevar a cabo, uno, el referéndum, y dos, para irlo implementando a lo largo de los próximos cuatro años. Mira, fuera de la nota de Euronews, es importante resaltar que casi la mitad de la alocución del presidente a los poderes fue dirigida a los problemas demográficos de Rusia, en donde Vladimir Putin estuvo haciendo toda una serie de propuestas y de convenciones, esto es regaños a sus colaboradores, puesto que aunque se ha incrementado la tasa de natalidad en Rusia no ha sido de la manera en que él había aspirado en cuanto a su incremento numérico, que ahorita se encuentra en 1.7 niños por mujer. Él está pensando en hacer un reemplazo total de población con dos niños por mujer, y para eso hizo una serie de propuestas que generan una demanda en el mercado interno muy importante en varios aspectos. Esta propuesta, por ejemplo, es que a partir de este término, las familias reciben un crédito de aproximadamente, en términos de pesos, 250 mil pesos para adquirir una casa, y además cada niño lleva una subvención estatal mensual de aproximadamente 250 dólares, 4 mil 300 pesos. Entonces, una familia de tres hijos tiene un ingreso de 12 mil a 13 mil pesos mensuales garantizados, y bueno, obviamente que cuarto, punto y sexto hijos, si los hubiera, tienen el mismo equivalente de subvención estatal. Esto es importante no únicamente desde el punto de vista demográfico, Cecilia, sino porque genera un canal de capitalidad social en donde toda una serie de familias que habían quedado fuera del gran crecimiento ruso del año 2000 al 2020, las familias marginales entran a juego con toda una serie de apoyos económicos, porque todos estos apoyos económicos obviamente están dirigidos a familias con ingresos menores a 1.500 dólares mensuales. En otras palabras, se está generando las condiciones para la creación de una nueva clase media. Y obviamente esto va acompañado de toda una serie de iniciativas para proteger, educar y generar condiciones laborales a futuro para esta generación. Eso es muy importante. Mira, el otro dato importante de esta alocución presidencial es el hecho de que a Viníky Medvedev no le deja fuera del gobierno, sino que genera una nueva posición dentro del Consejo de Seguridad Nacional ruso y lo indica como el subdirector del Consejo Nacional de Seguridad directamente dependiente de la presidencia. En otras palabras, el presidente le está dejando a su comparsa de 20 años la posibilidad de manejar los asuntos de seguridad interna y seguridad externa de Rusia. Es un tema de eso en muchos sentidos. Está preparando el retiro de una generación que tuvo la responsabilidad durante 20 años que fueron extremadamente duros. Hay que recordar dos guerras civiles en Chesnia y varias crisis internacionales e internas a lo largo de sus 20 años. Vladimir Putin básicamente está rebalanceando el plato para que los tres poderes participen. Una última reforma que es importante señalar es que está dejando el acceso a posiciones federales a aquellos ciudadanos rusos que tuviesen otro pasaporte. En otras palabras, está dejando el acceso a gobierno a personas de doble nacionalidad. Y por otro lado, se le genera un requisito al presidente ruso, al que quiera aspirar a ser presidente ruso, de haber recibido en Rusia durante 25 años, tener solamente la nacionalidad rusa, y no haber recibido en el extranjero. En otras palabras, Vladimir Putin está blindando a Rusia de lo que se podría llamar el influjo exterior. Y en esto, Rusia se convierte en una de las pocas potencias mundiales que pueden presumir ser autárquicas. Esto es, autosuficientes. Y en este momento, lo que vamos a estar observando a lo largo de las próximas semanas es mucha actividad en el plano internacional, porque aunque el gabinete renunció, se encuentran todavía como entregados de funciones. Y bueno, en el plano internacional, Sergey Lavo se encuentra en este momento muy activo, generando un marco de pacificación de Libia, terminando de dar las pinceladas de lo que ya es una etapa de reconstrucción en Siria. Y, muy importante, generando las iniciativas de unión comercial-económica a través de diferentes mecanismos entre Rusia, China e Iran. Entonces, es un momento importante para Rusia y se ve el fin del poder unipersonal. Una vez que se retire Vladimir Putin, no veremos, de acuerdo a esta propuesta y si se concreta, no veremos un poder unipersonal tan grande como el que tuvo Vladimir Putin, esto es, a futuro. Gracias, Carlos, como siempre, por tu participación. Y estaremos pendientes cómo avanza este tema. Y como dice la nota de Euronews, pues Vladimir Putin se reinventa. Muchísimas gracias, que pases excelente fin de semana. Igualmente, Cecilia. Y también muchísimas gracias a usted por el favor de su atención. Soy Cecilia Saldaña, lo espero el lunes aquí.